Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el segundo episodio de Uncharted 4, el desenlace del ladrón para Playstation 4, continuamos como siempre, donde lo dejamos en el anterior episodio, punto exacto. Pero antes de reanudar la partida os recuerdo rápidamente que en la descripción del vídeo podéis encontrar un montón de información sobre el juego y los horarios a los que subo la serie según vuestros respectivos países y enlaces a mis principales redes sociales por si queréis seguirme en cualquiera de ellas. Y ahora dejemos la chachara y continuemos con este prometedor juego que tanto me está gustando y que espero que a vosotros también. Vamos a usar la cuerda esta para trepar al más puro estilo SWAT L1, vamos a ver. ¿Qué será lo que nos quiere enseñar nuestro hermanito? No lo sé. Vamos a desplazarnos un poquito hacia el lado izquierdo porque si no va a ser difícil. Ahí estamos. ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo el trabajar. ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Cristal? Pues de vez en cuando. Ahora mismo no. ¿Qué listo? Ahí estamos. Bueno, recuerdo que este episodio, chicos, será un poquito más largo ya que el primero fue de 20 minutos por falta de tiempo, pero este será de un mínimo de 30 minutos. Si es que no me despisto, claro está. Vamos allá. Y a seguir disfrutando de esta obra de arte. Sin valor no hay gloria. Sin valor no hay gloria. Eso es nuevo. Bueno, dejarme que disfrute un poquito de las vistas. Vamos, Nathan. No. Uf, madre mía. Pensaba... Hazlo sin pensar. Tú puedes. Pensaba que no había cogido suficiente carrerilla. Me había arrepentido. Y allá voy. Te tengo. Qué bonitos planos, eh. Parece una película de Hollywood. ¿Ves? No pasa nada. Ya. No, nada. Conmigo. ¿Y eso qué es? Es como una especie de farolillo o algo. A ver. Mmm... Qué pedazo... Vale, es un farol de estos que veis aquí, que se habrán caído. Qué pedazo de banda sonora, eh. Alucinante, chicos. Es una auténtica pasada. Vale, yo me complico la vida. Ah, no, no. Hay que hacerlo así. Vale, bien, 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 bien. De hecho, ya me diréis en los comentarios si os gustaría que subiera modo multijugador, ¿de acuerdo? Otra cosa que tengo pendiente también es traeros el unboxing, ¿vale? El primer día no pude traeroslo por falta de tiempo. Pero quizás el fin de semana, si va todo bien, puedo hacerlo. Vale. ¿Cómo te gustan los saltos, chicos, eh? Madre mía. Parece Super Mario. ¿Seguro que no te llaman así tus amiguetes o qué? Ay, ay, ay. Mi equilibrio nunca ha sido bueno, eh. Que conste, pero bueno. ¡Vamos allá! ¡Ey! Madre mía. ¿En serio? ¿Tengo que hacer eso? ¿Es pecado? Creo que es pecado. Si pudieras verte. ¿Hay alguien por aquí o qué? No. ¿Y esto, Tartán? ¡No! Sí. Muy bien. ¿En serio? ¿Tengo que ir yo primero? ¿Por qué no más tú? ¿Soy el conejillo de Indias, acaso, o qué? Bueno, chicos, que sea lo que Dios quiera. ¡Allá voy! Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Supongo que habrá que saltar. ¿Qué? ¿Le echo una manita a mi hermanito o no? Lo he dicho. ¡Y! ¡Allá voy! Como los pillen haciendo esto, les va a caer una bronca... Épica, ¿eh? ¿Cómo que no? ¡Hay que comer más espinacas, amigo mío! Casi la fastidio otra vez, chicos. Casi la fastidio otra vez. Parece un poco frágil esto. A ver cómo bajamos luego, ¿eh? Menuda vista, ¿eh? Sí. No está mal. A ver, a ver, a ver. Perdonadme, perdonadme. ¿Quién os ha enseñado las vistas? Vamos a disfrutar de las vistas. ¿Eh? ¿Qué pedazo de vistas más bonitas? Sí, vale. Pues ya habéis tenido suficiente. Vamos a continuar. ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No. Pero... ¿Sabes a dónde vas, no? Eh, más o menos. Seguro que se ha traído alguna novia suya aquí al tejado para disfrutar de las vistas, ¿eh? Al atardecer tiene que ser precioso. Vamos a seguir. No sé dónde me lleva este hombre. Algo... Algo bueno nos va a enseñar, supongo. Espera aquí. Y fíjate bien. Están fuertes, ¿eh? Para aguantar así, en una cornisa, hay que estar fuerte, fuerte, fuerte. Qué bien. Y... Me gusta mucho el control, de verdad. Cuando te acostumbras es muy intuitivo. ¿Puedes hacerlo, Nate? No sé yo si voy a poder hacerlo. Me huele a mí a que me rompo una pierna o algo. Y... ¡Desarme suerte! ¡Allá voy! ¡Madre mía! Más espectacular imposible. ¿Cómo lo vivo? Dios mío. Siento mi énfasis a la hora de comentar, pero es que... ¡Lo he conseguido! Me siento como él. Ya lo he visto. Otra cosa que me gusta del juego es que... El modo campaña, la historia, vaya a 30 FPS. O sea, 30 imágenes en lugar de a 60. Como las remasterizaciones que os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo. Ya que así a mí personalmente me parece más cinematográfico. Los 60 FPS para juegos de deportes y tal. Puedes probar esta. ¿Seguro? ¿En serio? Sí, en serio. Ya te seguiré. Eh... No sé yo. No las tengo todas conmigo, pero bueno. Y... ¿Suelto simplemente? ¡Bravo, nazai! ¡Vale! Que levante la mano quien piense que esto huele a tortazo. ¡Allá voy! ¡Buf! ¡Vale! Vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, hermanito? Pongo nervioso, vale. Hay una escalera aquí, ¿no? ¿Tú verás lo que haces? Muy bien. Tú primero. Siempre yo primero, ¿eh? No sé cómo me lo monto. ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ah! Pensaba que pensaba que hacía un picado y se rompía la cabeza. ¡Wiii! ¿Y ya estamos? ¡Fuera! Muy bien. ¿No hubiera sido más fácil usar la puerta? ¡Mira esto! ¡Oh! ¿Es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? ¡Uf! Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un... ...hombre nuevo. La he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven. Siéntate. ¿Qué? Tú solo haces estas cosas... ...para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. ¿La porgas buena? Muy buena, pero... ...tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto... ...un año. Bueno, como mucho. Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años... ¿En un par de años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo. Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor. No lo sabes bien. Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad. Confía en mí. No es justo. Oye... Nada en nuestras vidas lo ha sido, pero... ...salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno. No creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor... No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye, no es robar si son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo. Acabemos con esto. Vamos allá. Vamos. Toma. Chúpate esa, Flanders. Vin Diesel de pacotilla. ¿A quién llamas gringo? Pendejo, ven aquí. Que te voy a dar para el pelo. Aunque no tengas mucho, pero bueno. Estamos con una especie de cárcel. Es bueno, ¿eh? Luchando. Esto parece el club de la lucha. Abusón. Vamos, toma. Como un hombre, si me estáis atacando todos, cobardes. Pero ¿por qué no puedo esquivar? ¿Por qué no puedo esquivar los golpes? No me han enseñado todavía. Con el triángulo no puedo. Supongo que tendré que esperar que me lo digan. Que me dejes en paz, hombre. Sí, ¿en serio? A ver, a ver, a ver, a ver. Atención. Y... No, no puedo esquivar, tío. ¿Qué pasa? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Toma, toma. Pastilla. Somos amigos. Esa boca, chicos. Que hay jóvenes viendo este vídeo. Tiene gracia. No digo tacos yo, pero ellos, vamos. Se ponen las botas. ¡Abre! Venga. ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Diviértete. Lo veo. Gracias. Gracias. Muy bueno. Arriba. Tío, estaba teniendo un sueño increíble. ¡Eh, eh, eh! Bueno, Val, calma. ¡Ah! Un lugar infernal. Ya tengo nombre para el episodio. Fijaros en la iluminación, ¿eh? Esto me recuerda a la tercera temporada de Prison Break. ¡Oh, es por la tarde! Aquí es difícil saberlo. ¡Oye, idiota! Por las escaleras. Esos dos tienen toda la... Viene saliendo un prisionero. ¡Abre la reja! ¡Una semana! Por cierto, hablando de Prison Break. Sería que puede que vuelva pronto. Tengo entendido que volverá este año. ¡Panamá, ¿veis? ¡Ey, gringo! Sabía que esto... Creo que en Prison Break la... Es en Panamá la tercera temporada. En la cárcel de Sonora, creo que era. ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense! Si no recuerdo mal, ¿eh? Ahora... Si me equivoco... Disculpadme. ¿Os imagináis que es la misma cárcel? Oye, pues se parece bastante. Se ve que tengo visita, ¿no? ¿Quién querrá verme? El doblaje está muy bien también, ¿eh? Como yo. ¿Me van a dar una paliza? Me da a mí que me van a sacar de la cárcel, ¿vale? Vale, vale. Oye, tranquilo, tranquilo. ¡Dios mío! ¿Esos son ratas o gatos? ¡Madre del amor hermoso! Oye, como no me des indicaciones, chico. Yo no sé dónde hay que ir. ¿No? Pues podías haberme lo dicho antes, muchacho. Esto me recuerda un poco a Juego de Tronos. También, ya de paso. Es que yo siempre veo pelis, series y todo. ¿Y si quieres ir hacia la derecha, qué? ¿Eh? ¿Eh? Vale, no hay nada. Gracias. Qué bien hecho está, de verdad. Gráficamente es que me sorprende. Tiene unos gráficos muy sólidos. ¿Por aquí? Muy, pero que muy sólidos. ¿Veis? Estamos fuera ya, ¿no? Llegamos. Qué guapo, tío. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos. ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptara sobornos, que no trajera a nadie aquí, y menos que golpeara a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. Ah, el Gansway. Sí. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ajá, ajá. Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No, 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 no. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale. Haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Reif y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Por favor. ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Esa es la idea. Bueno, bueno. ¿Me has traído lo que te he dicho? Sí, lo escondí justo ahí, bajo el banco de trabajo, junto a las cajas. Genial. Gracias. Muy amable. Bueno, bueno. Aquí, señor Nathan, tiene un aire así a lo James Dean, bastante importante. Bueno, vamos a continuar. Ah, ya voy. Bueno, 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 bueno. Disfrutando un poquito de las vistas. Ahora que hay mucho colorido. Es la primera vez que vemos tanto colorido en esta nueva aventura. Esto parece un poco resbaladizo. Vale, menos mal. Había que hacer esto, supongo, ¿no? Ya damos pan comido. Y abajo no habrá algo de interés. Bueno, no lo sé. Ya tendremos tiempo de descubrir todo lo que hay por ahí. Ya que este juego me lo quiero pasar varias veces. Pozo de los deseos. Esto es como lo de 300, ¿no? No, no es tan hondo. Vamos a ver. Banco de trabajo, banco de trabajo. Tiene pinta de ser esto. Vamos a ver. Vale, segundo. ¿Puedo abrir la caja? Muy bien, esto me servirá. La pregunta del millón es... Vale, 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 vale. Supongo que por aquí, ¿no? Está fuerte Nazan, ¿eh? Sigue en forma. ¿Cuánto llevo, por cierto, de episodio? Que aquí pasa el tiempo volando. Vale, 20 minutos. Un poquito más de 20 minutos. Aquí, vamos. El tiempo vuela. Era con L1, ¿no? Lo engancho y... Atención, el mar, ¿eh? Qué bonito, qué azul. Qué preciosidad de juego. Los efectos de luz y todo son realmente increíbles. Menudo lugar, ¿no? Para hacer una presión. Me parece desaprovechar el espacio aquí al lado del mar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vale, a ver si hay suerte. Y... ¡Madre mía, madre mía! Que pensaba que no llegaba. ¡Buf! Vale. Como les he comentado ya en varias ocasiones, para mí lo que más me gusta del juego son estas partes, ¿de acuerdo? Las partes en las que hay plataformas... Ya no me gusta. No, en serio. Estas partes son las que más me gustan. Me lo paso pipa. Escalando y disfrutando. En ocasiones también sufriendo, sí, es cierto. Pero... Es lo que hay. Yo supongo que tengo que deslizarme. ¿Puedo deslizar por ahí? Ahí estamos. Ahí estamos. Y... ¡Madre mía! Pero, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Vamos! Ya verás cuando se lo cuente a Sam. ¡Qué guapo, en serio! Lo que más me gusta es... Que estoy jugando por primera vez y que lo estoy disfrutando muchísimo. Como os comenté, no he visto, no he visto ni un solo vídeo, ni nada del juego. Por lo tanto, todo lo que veo es nuevo para mí. ¡Wow! Espectacular el horizonte, ¿eh? Sigamos, sigamos. Dejemos de flipar ya. Ya os dije que yo iba a flipar a cada tres pasos en este juego. Ya os lo dije. Flipaba en los anteriores juegos, pues este no podía ser menos. A ver. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué tengo que hacer aquí? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer aquí? No lo sé. Por aquí no tenemos nada. Yo supongo que tenemos que subir aquí de alguna forma, pero... ¿Puedo lanzar el cabo? ¿El gancho este? No. No tendré que saltar, ¿no? Vale, a ver un segundito. Algo no lo he hecho, algo no lo he hecho bien. Tendría que haber seguido subiendo, ¿veis? Y... Aquí estamos. Era bastante obvio que tenía que ir por este palo hasta... Y... Buah, aquí. Esto... Iba a decir que parece bastante endeble, bastante frágil y... Me ha dado la razón el... El tiempo, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Pues no sé. Al menos Burns tuvo unas buenas vistas antes de morir. Sí. De eso no hay duda. No sé si ir hacia un lado... O hacia otro. Esa pared parece frágil. Parece bastante frágil, la verdad. Vale, 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 vale. Vale. No sé... No sé si ariesgarme. Uf, madre mía. Baja un poquito más. No, un poquito más. Vale. Ahí estamos. Justo, justo, justo. Otra cosa chula. El efecto de luz. ¿Habéis visto? Cuando hemos entrado, no se ha visto nada. Pero luego, cuando lo hemos adaptado a la oscuridad, hemos visto un poquito mejor. Y las partículas de polvo en el aire también son... Tengo que subir. Un buen detalle. Ya, y si quiero bajar, ¿qué? ¿Eh? Porque yo quiero echar un vistazo por aquí. No sé... Vale, ¿veis? Tenemos algo para empezar. Ish. Y yo quejándome de las prisiones modernas. Vamos a leer un poquito, ya sabéis. Voy a ir más o menos pasando a una velocidad media. Si no os da tiempo, pausáis y leéis. Muy interesante. Me gusta, me gusta que incluyan partes narrativas en el juego, ¿vale? Que no sea todo tiros y plataformas. Está bien esta cosa, está bien. Bueno, lo he dicho. Estaba echando un vistazo por aquí. Por si acaso había algo de provecho. Pero parece que no. Lo que no sé... Es increíble que este sitio siga en pie. Y... Los españoles sí que sabían construir. Pues claro que sí, chaval. Los españoles somos los amos. ¿Cuántos piratas morirían? Por supuesto. Y lo he dicho, chicos. Se me ha ido. No sé, os quería comentar algo. Pero Drake me ha interrumpido. Vale, pues se ve que no. Lo que he visto es que aquí había otra ventana. ¿Vale? Y doy por hecho que... No puedo... No puedo... No, no puedo. No puedo salir por ella. Pues muy bien. Habrá que buscar otra cosa. Vale, vale, vale. ¿Veis? Tenemos ahí un... ¡Ey, ey, ey, ey! Tenemos un palo por ahí. ¡Un palo! Sí. ¡No! ¡Madre mía! Eso, antes os he dicho que había una ventana que parecía... Débil, ¿no? ¿Y manté impulsado? No lo entiendo. A ver. Ah, amigo mío. Supongo. Ya veréis, ya veréis. Un segundo, chicos. ¡Ah! Ahora, vale, vale, vale. Pensaba que tenía que... Colgar la cuerda entre dos puntos. ¿De acuerdo? Eso ha sido mi... Mi fallito. Voy a llegar hasta esa ventana. Sí. Vale. Venga, ya. Tengo que soltarlo. Esto mola bastante. En serio. Yo pensaba... Que podía llegar hasta aquí antes. Pero no lo he hecho porque no he querido. No sé si... De haber querido hubiera podido. Parece un tragalenguas, lo sé. Pero... Espero que me entendáis. Vamos a jugar... Unos minutos más, ¿vale? Si pudiera llegar a la torre... A lo alto de la torre. Estaría genial. Vale. Vale. Y... Ahí estamos. Tengo que entrar. No las tengo todas conmigo. Vamos allá. La celda de Burns. ¿Celda? Parece más una suite. Esto huele a puzle. Vale. ¿Por dónde empezamos? Wow. Qué pasada. Bueno, como veis, hay un montón de numeritos. De cositas. Estos garabatos y rayas tienen que seguir. Sí. Seguro que sí. ¿Puedo tocar alguna de las piedras o qué? Y la puerta, por cierto. No he visto si estaba abierta. Lo dudo bastante. Vale. Tenemos aquí algo. El sol y la luna. Símbolos alquímicos para el oro y la plata. Un momento. Había algo así en la carta. Bueno, había algo así en la carta, pero lo descubriremos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque se nos ha acabado el tiempo, chicos. Vamos a ir pausando. Como siempre, vamos a ir dejando aquí este episodio. En el próximo continuaremos desde este punto exacto prometido. ¿De acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo puntuando me gusta, que ayuda un montón a dar a conocer el canal al resto del mundo. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, como siempre, os invito a que dejéis vuestro comentario. Un saludo y hasta mañana. Adiós.